Plano, llega a ustedes con el patrocinio de FEDENAVI, la Federación Nacional de Navieros de Colombia. Un atento saludo de buenas noches a toda nuestra amable teleaudiencia de Primer Plano, enlace televisión, grato de saludarlos como siempre durante el fin de semana y comentar el hecho más destacado de la misma. Por supuesto que lo más destacado esta semana es la libertad de David Ravelo Crespo, una libertad que se da en el marco de la justicia especial para la paz, pero que alegra nuestros corazones por lo que representa para Barranca Bermeja y para nuestra amistad David Ravelo Crespo. David, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pedro, y un saludo cordial a toda Barranca Bermeja y el Mandana Medio. Bueno, contentos con volver acá a Enlace Televisión. ¿Su casa? Sí, pero me equivoqué porque llegué allá donde quedaba anteriormente y resulta, no, que es allá y tiene edificio propio. Bueno, ha cambiado muchas cosas en Barranca Bermeja en siete años. Pero, Pedro, feliz de estar nuevamente con mi familia, estar con mis amigos y estar con Barranca Bermeja, bueno, y compartir con usted esta alegría inmensa de estar en libertad. Recordemos cómo se da esa libertad, cómo se acude ante este tribunal. A ver, a través del acto legislativo 01 del 2017 y la ley 1820 del 2016 y el decreto reglamentario 277 del 2017, allí se plantean el tribunal, bueno, la justicia especial para la paz que tiene el tribunal para la paz. Tiene cinco sesiones y la sesión cuarta habla de revisión. Aquellas personas que crean, como en mi caso, que fueron producto de un montaje judicial o que la justicia se equivocó, pueden acudir a esta justicia especial para la paz sobre la base que las acusaciones sean dentro del contexto del conflicto. Y como las acusaciones que me hacen, entonces, en ese orden, obviamente, siendo un civil, siendo un dirigente social y defensor de derechos humanos, creyendo y estando convencido de mi inocencia, acudo allí para que se me revise el proceso. Pero además la ley dice que quienes lleven más de cinco años privados de la libertad, tienen derecho a pedir la libertad condicionada, solicitarla. Eso lo he hecho y estoy en ese trámite. Yo estoy seguro, Pedro, que la justicia especial para la paz va definitivamente a quitar esto a mi favor. Es decir, va a demostrar mi inocencia, como está clara ya, porque las últimas pruebas, entre comillas, son los dos falsos testigos y ya fueron judicializados por la Procuraduría. Es decir, que es un paso importante que hemos dado para que quede clara la opinión pública, mi inocencia. Además, David, cuando usted acude a esta justicia especial, ¿esa es una justicia transicional, Sergio? Desde luego. Usted sabe que la justicia transicional en todos los países del mundo se aplica para superar un conflicto armado o para superar una dictadura militar. En este caso, el conflicto armado que vive Colombia por más de 52 años implica que se convierte en un puente. Es una justicia en transición para, digamos, ese puente implica superar el pasado para construir el futuro. Eso es lo que hace la justicia especial para la paz y donde podamos trabajar para la reconciliar a todos los colombianos. Cuando usted acude a ella, a esa justicia transicional, hay quienes han comentado por fuera, ¿está David reconociendo haber pertenecido a algún momento a la FARC? No, ni más faltaba. ¿Te explique eso? En absoluto, no. Porque es que la ley lo plantea. Y el acto legislativo plantea también que los civiles se pueden acoger teniendo en cuenta que se le haya hecho un montaje judicial. A mí me hicieron un montaje judicial y acudo a esa justicia. Porque es que la justicia transicional busca la verdad, ¿cierto? Y como usted sabe que la verdad no se inventa, solo se inventa la mentira, pero además buscar también aplicar la vida a justicia. Aplicar la vida a justicia no solamente es condenar, sino también asolver, ¿cierto? Por cuanto, en mi caso, está demostrado mi inocencia. Entonces, no tengo ningún vínculo con la insurgencia, eso está absolutamente claro. Pero además, y nunca lo he reconocido, porque no ha sido así, Barranca Hermeja me conoce, que siempre ha actuado de cara a la población. Y mis actos han sido públicos, he sido hombre público en Barranca, desde el Colegio de Gubernantes de Gallegos, desde la Universidad Cooperativa de Colombia como empleado, luego como profesor, como estudiante, que fui también de la universidad. Y luego, como secretario general de la Asamblea de Santander, luego también como secretario de Hacienda del municipio de Barranca Hermeja, como director de valorización, que entre otras cosas, ahorita comentábamos, de que en esa época, pues, me fue muy bien siendo director de valorización municipal. Hicimos muchas obras en Barranca Hermeja. Se demostró que con eficiencia y honestidad se pueden administrar honestamente los recursos públicos. Así lo hice, pero algunas personas pensaron que yo me iba a lanzar a la alcaldía en esa época y me montaron a la justicia en el rostro. Estuve detenido 28 meses. Bueno, acaba de salir la condena al Estado colombiano. Quería preguntar por eso. Hubo ya un... Ya en segunda instancia fue condenado el Estado colombiano. ¿Qué dijo el Estado? El Consejo de Estado dijo, por la detención arbitraria contra David Ravello, que después se condena a la Nación Fiscalía General de la Nación. Así de concreta es. ¿Y frente a eso usted va a seguir actuando para que el Estado le reponga a usted los daños que le ha hecho? ¿Dos veces preso? No, tremendo. No, imagínese. Eso es duro. Duro. Yo decía, cuando salí de la cárcel, exigía ya que cesara la persecución en mi contra. Porque es difícil, Pedro, que a uno lo sometan al escarnio público, que a uno lo vilipendien, lo degraden, traten de degradar de esa manera. A mí me trataron de someter a la ignominia, pero bueno, yo superé eso. Con interés, con valor y sobre todo con moral. Porque la solidaridad que ha recibido la población de Barranca Bermeja, de las organizaciones sociales de Barranca Bermeja y de la comunidad internacional, entre ellas Brigada Internacional de Paz, fue muy inmensa y eso posibilitó mantener esa moral en alto. ¿Esos actores están vigentes todavía? ¿Los que lo han llevado a la cárcel a los besos? Sí, claro que sí, están vigentes. Bueno, imagínese que en este caso, pues, en el año 2007, un periodista de Estados Unidos de nombre Gerardo Reyes, trabaja con el Miami Herald, o trabajaba en esa época, ahora está con Univisión, me llamó a Credos. Y me dijo, David, tengo un video de tal presidente Álvaro Uribe, reunido con varios paramilitares de Barranca. Nadie ha querido denunciar eso. Por favor. Y yo dije, bueno, mándelo, porque si eso es cierto, y además uno no va a pelear con la verdad. Entonces me lo mandé, averigüé con las organizaciones sociales, comunales, y dirigentes de Barranca Bermeja, y ubicaron a las personas. Sí, este es Cisner y Sánchez, este es tal cosa, este es tal, son desmobilizados, todo el mundo. Y estaba allí una persona que después, yo me confundí, porque uno de los falsos testigos en venganza, Fremio Sánchez, me acusó a mí, frente a eso, y después dijo en el juicio que era que yo lo había acusado falsamente, porque no era él, era cierto, no era él, sino era Omar Pacheco, una persona que trabajó aquí, la comuna 1 de Barranca Bermeja, y aparecía en ese video. Pero, la verdad, yo denuncié eso. Sí, o sea, ¿ese video le costó a usted la libertad? Sí, señor, me costó, no solamente la libertad. Amenazas también intentado. A vida, a mí, en dos ocasiones, muy concretas, la MAD-OEA, que era la misión de acompañamiento al proceso de paz con los paramilitares, ellos me buscaron en Barranca, una vez estaba en el Club Infantas, el 11 de febrero del 2008, y me abordaron, me dijeron, vea, tenemos que informarle que usted, hay un comando, no lo han matado porque tienen seguridad. Entonces, denunciamos, bueno, pero, más sin embargo, yo me fui un tiempo, regresé como a los ocho días. El 17 de febrero estábamos en una reunión del foro social de Barranca Bermeja, y mandaron a medio que yo era el secretario técnico, y ahí en la diócesis, cuando llegaron ellos, como a las siete de la noche, me dijeron, venga David, queremos, me sacaron de la reunión, mire, eso es serio, usted no le ha puesto atención a eso, y a usted le van a hacer el atentado criminal, y es esta noche, y con un artefacto de acto de poder explosivo. Bueno, ya cuando me dijeron eso, se iba a meter con mi familia, entonces yo dije, no, el escándalo, la cosa, salí del país. ¿Era cuando usted vivía en Buenos Aires? No, en esa época yo vivía en Palmira, en Palmira, y entonces, bueno, salí de allá, pues, me rodearon, a mi señora le tocó entregarse a casa, bueno, eso fue una tragedia. Sí. Y, bueno, y me fui, pero después, como yo tuve tanta solidaridad nacional e internacional, entonces los tipos dijeron, no, pues, tal vez pensaron, si lo matamos, lo volvemos, quién sabe qué, un mártir, entonces vamos a judicializarlo, para ponerlo en el escarnio público. Y, mi único capital que yo tengo no es económico, como lo he dicho, sino es moral y ético, y que pretendieron usuparme eso, pero bueno, aquí estoy vigente. Pedro, muchas gracias por la invitación, y para estar con la comunidad de Barranca Bermeja. Vamos a hacer una pausa y regresaremos, al regreso hablemos un poco de su publicación, que se hizo en la cárcel, creo que cuando estuvo la primera vez también hubo escrito, ¿cierto? Sí, señor. Ya regresamos. ¿Sabía usted que el buen turismo de una ciudad puede ayudar a mantener su equilibrio social, económico y ecológico de toda una región? La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja promueve el turismo barranqueño. Amor por Barranca Bermeja. Comultra San Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Que no se apague tu luz, que no, que no. Iluminación Yariguíes pone a disposición su línea en caso de daños, 611-6285. Que no se apague tu luz. Iluminación Yariguíes, la empresa de alumbrado público de Barranca Bermeja. Tenencia responsable de animales de compañía. Propietarios y tenedores tienen la obligación de brindarles el bienestar y los cuidados necesarios para su correcto desarrollo. Para satisfacer las necesidades básicas de los animales a cargo, es fundamental satisfacer sus necesidades básicas. Alimentación, espacio y protección de las condiciones ambientales, limpieza y desinfección del lugar donde habita la mascota, cuidados sanitarios, cariño y respeto. Por una tenencia responsable de mascotas, no al maltrato animal. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Segmento final de primer plano de Enlace Televisión, La Grata Compañía. Esta noche, David Avello Crespo, hay una faceta que muy pocos conocen. En la pausa, la conocí yo. Pero, David Avello Crespo quedó ciego en la cárcel en esta segunda ocasión en que es privado de la libertad. ¿Cómo fue eso, David? Pero, Pedro, yo tuve la fortuna en Bogotá, en Apicota, pues yo leía mucho. Se tenía un computador asignado. Y cuando llegué a Barranca, pues a mí se me aceleró el tema de una catarata, pero yo pensaba que era laucoma, porque mi familia sufre de eso. Entonces, muy preocupado, fuimos donde el doctor Vanegas, en la clínica acá muy importante de la ciudad. Vanegas, ya murió él. Sí, un gran oftalmólogo, que en paz descanse. Me dijo, bueno, si usted no se opera, usted va a quedar ciego, maestro. Bueno, yo hice el esfuerzo, uno encarcelado, sin recibir recursos, sin plata. ¿Qué hacía? Llegó una organización internacional que se llama Frontline. Y esa de Inglaterra y Irlanda, yo le comenté, mi señora había llevado la cotización, que le habían hecho ellos, casi 5 millones de pesos. Se la presenté a ellos, consiguieron los recursos. Cuando mi señora le mandó la plata, le fue a pagar, a ella le dijo, sí, 5 millones, pero un solo ojo. Nos fuimos de patralla, se fue de patralla. Llegó llorando a decirme, Francia, a decirme que, no, es que yo me siento culpable. Y yo le dije, no, porque no es tu culpa. Ellos le hicieron la cotización así. Cuando yo salga, pues, me opero el otro, o quedaré tuerto, porque algo puede hacer. Entonces, los amigos de PBI, Brigada de Interacciones de Paz, tienen su delegación también en Estados Unidos. Allá hicieron una campaña con los sindicatos de Estados Unidos. Y ellos viajaron acá, a Barranca, me visitaron aquí en el patio 3 del cárcel Barranca de Armeja. Y me dijeron, le traemos una sorpresa. Entendemos lo que le pasó, pero ya tenemos la plata. Me trajeron en efectivo, los 5 millones de pesos, y pagamos. Me operaron el 9 de junio, excelente, del año pasado, el doctor Fernando Mojica, me operó, un excelente oftalmólogo de Barranca de Armeja, entre otras cosas. Y el 21 de julio, la otra operación. Yo no veía. El profesor Madera, usted conoce, que es su amigo, que está injustamente detenido, Hernán Madera. Él era el que me leía los documentos, él era el que miraba. Yo le pedía el favor. Es decir, él me prestaba, digamos, la asesoría visual. Yo le decía a él, después, cuando salgo de la primera operación, yo me quedé asombrado. Porque salgo con el cono que le colocan en una vista, y salgo y miro, cuando veo todo transparente, Uy, que volvía a nacer con la vida. Yo le decía que José Saramago escribió una novela, la tituló Ensayo sobre la ceguera. Sobre la ceguera, sí. Y yo, como parodiando un poco a José Saramago, hice un escrito para volver a ver la libertad, y la vi a partir de la operación. Y con los dos ojos después. Claro, y bien. Está como nuevo esos ojos. Sí, sí, nuevo, gracias a esa solidaridad nacional e internacional, exactamente, ¿cierto? Y también a los profesionales de Barranca Bermeja, hay que reconocerlo de esa manera. Tremendo, esa historia no la conocen. Léame, por favor, acúsenme de lo que sea. Ah, sí. Me impactó mucho, yo ya he traído el libro, precisamente. Sí, Pedro. El prefacio del libro lo escribió Tom Cogniz. Tuve la oportunidad de hablar con él, está en Alemania, él era el delegado del gobierno alemán a los diálogos de Havana. Ahora es el delegado para el, con los helenos, con el LN, de verdad que es un alto funcionario de allá. Me visitó en la cárcel, en la Picota. Estuvo en Picota, estuvo en Modelo también. En la Modelo Bucaramanga, en el juicio, en el patio 7. Y, pues, aquí en el patio 3. En el 7 no está Julio César Ardila. Julio César, ya me encontré con Julio. Él podría acogerse a esta justicia especial para la paz. Pues, no sé cómo usted, pero bueno, me imagino que su abogado estará mirando también esto. Allá estuve también con Abelardo. Todavía estaba Abelardo ya cuando... Sí, y con Fabio Pajón, que después que me fui, murió de un infarto Fabio. Allí, Fabio le gustaba leer mucho. Sí. Y de verdad, muy... Y los dos nos dedicábamos a leerme, a buscar documentos. Yo también era muy acucioso y escribía sobre el tema de Barranca Armeja. Lamentablemente, Fabio, que en paz descanse. De verdad que... El poema dice lo siguiente. Eso es para demostrar que la operación quedó bien. Dice, acúsenme. Acúsenme de contestatario por mis ideas. Acúsenme de revolucionario por mis argumentos. Acúsenme de radical por mis principios. Acúsenme de terco por perseverar. Acúsenme de estar armado con la palabra. Acúsenme por no callar porque mi voz sonará. Acúsenme por denunciar la vulneración de los derechos. Acúsenme de instigador por ser un defensor de los derechos humanos. Acúsenme de ser comunista por defender un ideal. Acúsenme de iluso por creer en la paz. Acúsenme de estar con vida por no dejarme matar. Acúsenme de todo menos de ser un criminal. Hermoso. Siempre he creído en su inocencia y por eso esa alegría de compartir en esta noche con usted. Tema de paz. En el momento en que usted sale, las FARC entregan las armas. Excelente. Yo creo que veníamos perseverando los defensores de derechos humanos, la sociedad civil. Hay que decirlo de esa manera, las organizaciones sociales. Porque este conflicto que lleva cincuenta y tantos años, 52, 53 años, hombre, se resolviera por la vía civilizada, por la vía dialogada. Eso ha sido una consigna de toda la vida. Y afortunadamente el gobierno y la FARC se han puesto de acuerdo y hay un, de verdad, que hay toda una visión de esperanza para que haya reconciliación en este país. Y se ha dado esa firma. Ahora falta, bueno, la FARC está cumpliendo con la entrega de las armas. Esto ya lo ha hecho y ha venido avanzando en ese proceso. Por eso el gobierno viene cumpliendo, pero el gobierno es más lento en todos estos procesos. Pero es que creemos que eso llegue a feliz término. Otras experiencias importantes en el mundo, como la de Sudáfrica, que la lideró Nelson Mandela, que ya también fue posible la reconciliación. Entonces en Colombia va a ser posible. Es normal que hayan grupos retrógrados que se han lucrado con la guerra, que han vivido la guerra. Yo decía y he dicho, quien quiera la guerra, que mande los hijos a la guerra. Como el caso de Uribe, el presidente Uribe. Él habla de la guerra porque se enriqueció con la guerra. ¿Y por qué no manda los hijos a la guerra? Ah, que manden a los campesinos, que manden a los hijos de los trabajadores. No, hay que construir esa convicción y esa paz. Yo creo que el presidente Santos se la jugó por la paz. Y de verdad que me parece que amerita ese premio que se ha ganado. Muy bien. Allá en la cárcel, aprovechemos para conocer las condiciones de hacinamiento que hay. Usted que vivió allá, todo el liderazgo para poder mantener las condiciones humanas a quienes están privados de la libertad. ¿Qué podemos decir? Bueno, primero decirle, Pedro, que las cárceles en Colombia, y sobre todo en Colombia no existe una política criminal preventiva frente al tema de la violencia y el delito. Porque muchas de esas personas, inclusive que están acá, fueron víctimas, esos muchachos, que fueron inducidos al consumo siendo niños. Y de víctimas se convirtieron en victimarios o agresores porque debían consumir. El Estado no le brindó la oportunidad a ellos. La mayoría de la gente que está allá tiene problemas por eso, el origen del narcotráfico. Sí, por eso muchas personas tienen, porque cayeron en la fauce del monstruo del narcotráfico, es decir, del consumo de la droga. Usted sabe que eso a la hora uno a veces se critica, pero cuando la persona está allá, realmente, cuando está en ese flagelo, es lo cruel. Entonces llegan a los patios porque no tuvieron la oportunidad de estudiar, no hay un trabajo, no hay opciones para las personas. Entonces, aquí lideramos el proceso del Comité de Derechos Humanos. Estuvimos ahí, afortunadamente, la Guardia Penitenciaria, la dirección de la cárcel, en su momento, digamos, el cabo Faisal, que tuvo el final este fatal, pero que jugó un papel importante de reconciliación allí. El sargento Arisa, el cabo Caro, que es el Consejo de Derechos Humanos, y bueno, en general, la Guardia, jugar un papel premonerante frente a trato humano, a los internos, pero hay unas condiciones difíciles. Mire que en el patio 1, 250 internos para 80. En el patio 2, también otro tanto, 200 y pico para 80 personas. Hay un asignamiento total, pero mire que allá se hace mal. La gente tiene esa capacidad de reconciliación, esa capacidad de convivencia, que a pesar de las condiciones de asignamiento en que viven, allá usted no encuentra problemas, que se sublevó la cárcel, que muertos, no. Viven en armonía, en respeto, ¿cierto? Colombia amerita que hay una verdadera reforma al Código, a la Justicia Penitenciaria, porque la resocialización solamente se queda en letra muerta. Entonces, desde acá, hago el llamado para que las autoridades miren, no solamente la cárcel de Barrancarmea del país, y le brindemos ese apoyo a esta persona que está allí. Yo estuve en el patio 3. Sí. Allí, bueno, es un número reducido, ¿cierto?, de personas. Aprovecho la oportunidad para presentarles un saludo a todos ustedes, amigos, porque ustedes son seres humanos, nos une la dignidad, y vamos a propender para que ustedes, de verdad, se defienda esa dignidad. Un abrazo a todos ustedes y a sus familiares. David, gracias por aceptar este momento. Muchas gracias, Pedro. Aquí siempre lo esperamos. Sí, señor. Además que usted hace programas de televisión y muy seguro de que lo tendremos nuevamente acá. A ustedes, amables televidentes, mil gracias por su atención. Con permiso, muy buenas noches. Música 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 Música